¡Es Manny Giovanni! Que se vayan al diablo, con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirlo Que se vayan al diablo, que nos tiene de sobra Y como quieran tomarlo, a favor o en contra Que se vayan al diablo, porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos, aunque todos se opongan Que se vayan al diablo Esto no es pa'l que quieren Esto es pa'l que pueden Que se vayan al diablo, que nos dejen de amarnos, aunque todos se opongan Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que nos dejen de amarnos, aunque todos se opongan Que se vayan al diablo, que nos dejen de amarnos, aunque todos se opongan Que se vayan al diablo, que nos dejen de amarnos, aunque todos se opongan Te hago feliz si quieres tener dos hombres, olvídame de una vez Yo prefiero mejor perderte que seguir siendo tu amante infiel Lamento haber llegado tarde Yo lamento que tú eres ajena Yo no entiendo cómo puedo amarte Si estar contigo es mi condena Me gusta el sabor de tus labios Disfruto cuando estoy contigo Pero prefiero seguir solo Que tener un cariño compartido Decide de amor, decide Si sigue con él o vienes a mí Si te quedas con él, me pierdes Si vienes a mí, te hago feliz Si quieres tener dos hombres, olvídame de una vez Yo prefiero mejor perderte que seguir siendo tu amante infiel Decide de amor, decide Si sigue con él o vienes a mí Si te quedas con él, me pierdes Si vienes a mí, te hago feliz Si quieres tener dos hombres, olvídame de una vez Yo prefiero mejor perderte a que me digan manillo, bañe el cuerno